Maluma se coronó como el máximo ganador de la noche con tres preseas en las categorías Mejor Fashionista, Mejor Instagram y Premio Supersónico. Yo creo que mi carrera es un ejemplo muy claro de que nunca es demasiado tarde y nunca se es demasiado temprano para cumplir sus sueños. Gracias a Dios por dame la oportunidad de ser quien soy y prometo, prometo que mi labor va a ser crear una esperanza en todos los jóvenes de este planeta. La rapera australiana Iggy Azalea fue la encargada de presentar uno de los reconocimientos al colombiano de una forma muy especial. ¡Hola Premios Juventud! J Balvin obtuvo el premio como Mejor Video. La Mejor Canción para la Troca fue para Calibre 50. Ozuna fue la artista revelación mientras que REC obtuvo el trofeo en la Mejor Canción para Amar. Y esta noche queremos dedicar el premio a todos los latinos, todos los hermanos latinos que estamos aquí en Estados Unidos. Ahora es cuando hacernos notar con acciones, no palabras, somos unos fregones, vamos a decirlo. Luis Fonts no pudo asistir a la premiación debido a que se encuentra en plena gira por la Madre Patria, pero esto no le impidió llevarse el trofeo como Mejor Canción por Despacito. Saludos mi gente, Luis Fonts y por acá feliz porque me acaban de decir que hemos recibido el premio Mejor Canción para Cantar con Despacito. Así que estoy feliz, quisiera celebrar con todos ustedes por allá, pero no puedo. Estoy en España como parte de mi gira Love & Dance Tour. Recibo este premio con todo el amor del mundo. Tengo que agradecerle a ustedes. Bárbara del Regil, Jessy, Danilo Carrera, CNCO, África Zavala y Natalia Jiménez asistieron al evento como presentadores, mientras que Shakira se enlazó directamente desde Alemania para ser parte del evento. Estoy aquí en Hamburgo, Alemania. Desde Global Citizen nos unimos a los premios Juventud para enviar un mensaje a los líderes mundiales que están aquí reunidos en el G20 para que aumenten su inversión en la educación y que todos los niños del planeta tengan acceso a una educación de calidad. Otros ganadores fueron CNCO, Daddy Yankee y Enrique Iglesias que obtuvo el premio Ídolo de Juventud. Pero fueron los chavos de calibre 50 quienes mandaron un mensaje a la comunidad hispana de la Unión Americana. A toda la comunidad latina que no nos debemos dejar de absolutamente nadie, haya muro o no haya muro, hay que darle para adelante y no dejarnos. ¡Ánimo latino! Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Pues me encanta, se ve que estuvieron buenísimos los premios, pero ahora las categorías son muy chistosas. No, porque esta que le dieron a Luis Fonsi, Mejor Canción para Cantar. ¡Guau! O sea, ¿qué es eso? Pero mejor la de calibre 50, Anita. Mejor canción para la troca. Sí, o sea, hacen unos premios así que se les ocurre por lo que va pasando por su cabeza. Muy extraños, pero felicidades a todos. Exactamente. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.